Andalucía Para mí la luz de Andalucía quizás es la que menos tenemos interiorizada. Yo quizás a veces pienso que nos falta un poquito de fe, de darnos cuenta de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que estamos llamados a ser. Andalucía es la puerta del nuevo mundo, pero también lo fue del viejo mundo. Todo el conocimiento que dio el florecimiento de la Europa en sus días pasó por aquí. La traducción de los libros que venían de Alejandría la hicieron los árabes aquí, en Andalucía. Andalucía es la tierra con la que no pudo Napoleón. Andalucía es la tierra a la que no le falta de nada. De este a oeste, de norte a sur, lo tiene absolutamente todo. Y quizás es, no sé si una cuestión de liderazgo, de fe, de creencia, de fe en nosotros mismos, la que nos debería llevar a darnos cuenta realmente de que somos una gente, una cultura, una historia y una tierra que tiene que brillar con luz propia. Pero no solo la del sol, sino la de todos y cada uno de los andaluces.